¿Cómo la pasaste? Muy bien. Estoy muy contenta de haber acompañado a Juli en estos días y de darle un poquito de fuerza. Esa es la que estaba con un poco de miedo con las votaciones, algo así, dijo, si tenía que ver con ellas o con los participantes o no, cómo votaban a los familiares, ¿no? Ahí la Tora también decía, por ahí, esto con mi vieja me perjudica, no hables más, callate. Tenían ese miedo los titulares, digamos. Sí, de hecho yo no me quería ir antes que Gladys por eso, para que ella no se quede con ese pensamiento. ¿Sentís que le pesa tu vida? Sí. Sí, sí, porque... O sea, que se quedó con ese pensamiento. Sí, sí, sí. Pero para mí Juli tiene un montón de aguanta afuera igual. Y quizás lo de Gladys fue porque la gente quería ver un poco más de esto, de la relación con la Tora o de cómo se llevan con los sueldos. Sí, yo no sé si eliminan a los familiares por cómo le caen los titulares. Me parece que, bueno, es al tum-tum también. Obvio, yo no hice tanto show, yo solo fui a acompañarla a ella. Re tranqui, re tranqui. No le conté nada de la afuera. ¿Te contenías? ¿Te costaba? No, la verdad es que no me costó mucho, porque la verdad es que no dije nada de nada de nada. Porque ellos están como, cuando vienen los eliminados vemos que están en otro limbo. Sí. O sea, que no tienen mucha percepción de lo que pasa afuera. Y menos Juli, que está desde el comienzo. De los titulares. ¿Qué decías, Nasa? Ábrale los micrófonos, por favor. Ese palo fue para la Tora, ¿verdad? Que está desde el comienzo. Y que igual coincido, ¿eh? Y para Camila. Te quiero decir que fue hermoso verte con tu hermana. Fue hermosa, felicito a tu vieja que la vi ahí afuera, que es una genia. Porque de verdad, viendo la relación de la Tora, espantoso, tratando espantoso a su mamá, que de verdad yo lo veía ayer y me indigné. Estabas indignada. No, me indigné. Pero me indigné porque, si vos escuchás el discurso, porque se habla mucho en las redes, que la mamá tal vez no estuvo presente cuando ella sufrió el abuso o algo así. Se habla de algo jebri. Igual se habla en las redes, no lo sabemos. En las redes, por eso. No lo sabemos. Cuando lo contó acá, no le facturó nada. No, no me acuerdo. Y recién escuchando el tape de la Tora, hablando de su mamá, habló increíble, que era su compañera, que fue la que siempre le creyó. ¿Sabés qué siento que me pasa a mí? Que ese tipo de nenas, como la Tora, porque para mí es una nena, tienen esas relaciones, esas chicas que tratan mal a la madre. Eso es un horror. Que se creen que, porque soy pendeja, vos no sabes nada. No puede ser una agarrada que tuvo de calentura. No, porque tuvo mucho. Todo el tiempo la menospreciaba. Todo el tiempo. Lo más sincero que vimos en todas las relaciones. No, no, no. Vos estás loca. Yo tengo una relación muy sincera con mi mamá y me amo y la trato con respeto. Es mi mamá. A ver, lo que digo es, ella hace cinco años que no vivía en Juna. Sí. La autora, el carácter que mostró ahora es muy similar a lo que mostró al principio. Esa es ella. Sí. Bueno, con esa cuestión de... Pero no es lindo verla. Es horrible. A ver, me parece que no jugó. Pero para, ella que ya salió. Con los demás jugaba, pero con la madre no jugó. Pero Anita, ella que ya salió, ya sabe cómo la vieron en el afuera, la mataron. No lo pudo condenar. Claro, claro. Tratar mal a tu mamá. Es que... Pero... Es todo en contra de a los votos. Es verdad, pero está bien lo que vos decís. Se le vio a ella. Esa es ella. Se le vio la parte interesante. Esa es ella, la que gritaba al principio, trataba mal a todo el mundo. Esa es lo que decía Nilda, la que vimos originalmente. Al principio ahora entró falsa, con un cambio de personalidad, porque salió, vio lo que le convenía, le chupaba las medias alas. Pero para la madre no pudo mentirar. Bueno, el público prefería una tora más tranquila que la primera versión. Y porque pasas desapercibida y vas llegando más lejos. Cae en una placa y se va a su casa, pero corriente. La liquidamos. Está perjudicando, lo dice la madre. Me está perjudicando porque con la madre no puede mentirar. Pero yo me quedo con lo que decía Nilda recién. Para mí le salió la esencia que no pudo actuar por ella. ¿Por qué tanto miedo de callar a tu mamá? Si estás tranquila, ¿por qué no? Porque es la relación de mierda que tienen algunos pendejos con los padres. Que se creen que son por demás y que cuando ya... Claro, y callate la boca, vos que sabés. No, no hables. Lo comprendo. Pero muchas veces, bueno, también es una relación de a dos. Sí, no digo que la madre está mala. Pero vos la viste a la mamá. No, 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 sí, vi toda la situación. ¿Bajaba la mirada la mamá? Estaba tranquila. ¿Bajaba la mirada? ¿Bajaba en un programa de televisión? No importa, no es estúpida. El cuarto día que mi hija me dice, callate la boca, pero le doy un bife que caqué, callate la boca. Pobre Barbie. Atrevida. No, no, no. Abuela, tranquila, abuela, ¿qué pasa? Bueno, estoy sin dormir, perdón. Hay que ver también cómo fue la mamá. ¿Y ustedes qué les pasaba? Veamos cómo fue la mamá también, ¿no? Cómo fue la mamá. Y sí, porque en la televisión todos tenemos un rol y después en la vida real somos de otra manera. La madre... Veamos cómo fue la mami también, ¿viste? Pero la mamá... Yo está bien que ella la trata mal, entiendo perfectamente. ¿La ves jodida la mamá de la tora? No, no la veo jodida ahí, pero no sé cómo está. No, pero Marcela, ¿sabés por qué? No sé si estuvo, no estuvo. ¿Sabés por qué yo la banco a la mamá y creo que no? Porque vos la escuchaste el tape de la tora cinco minutos hablando bien de la mamá. Sí, pero está bien. Mi mamá me banca, me esto, ¿me entiendes? ¿Por qué no la tenía al lado? ¿Me creyó? ¿Por qué no la tenía al lado? No, no, el maltrato no. No, bueno, pero a lo mejor no la aguanta, qué sé yo. La ley de la vida. Los familiares que entraron... Hay gente que es muy mala. Tranquila, Angelita. Los familiares que entraron, entraron actuando, sabiendo lo que pasa en el afuera. Bueno, vos podés hablar por vos, pero estuviste con todos. Sí. Algunos sí. ¿Sentiste que había un poco de acting? Y sí, algunos sí. Se nota. ¿En qué lo sentiste? ¿En quién? ¿En qué actitudes o en quién? Y en rodo, más que nada. Y más ahora, después de lo de ayer. Es como el psicólogo ambulante que anda por la casa. Después del grito de Juli ayer, y cómo se comporta ahí, limpia, cocina, hace todo. Está bien, está jugando. Está jugando, está perfecto de sus juegos. No sé cómo no se notó el caso. Y con Juli como que ahí se hacía, era bueno todo el tiempo, le decía qué guapa, qué lindos tus zapatos, como un amor todo el tiempo. ¿Pero lo sentías fingido? ¿No lo sentías natural? No, adentro yo lo sentía recontra natural, de hecho me cayó muy bien, pero cuando afuera había algunas cosas que no me gustaron mucho, como lo del grito de ayer, de que a Juli le gritaron y él para desestabilizarla un poco quería contarle. Cuando Nacho, no quería contarle porque justamente Nacho tiene una relación hermosa con Juli, se llevan súper bien y él como que le insistía que había que contarle para jugar. Pero quiere que su hijo gane. No, quiere que su hijo gane. Obvio, pero ellos saben lo que genera un grito estando ahí adentro y estando tan vulnerables. Y más ella que es chica y Nacho tiene la misma edad, hay que bancar la hermosa, no le hizo nada malo. Por algo bueno, es parte del juego. Hay una de igual Rodolfo, me parece a mí que es bastante más polémico, porque si yo le pregunto a Rodolfo hoy, si se va a su hijo y se queda él, él quiere quedarse él. Él quiere el lugar del ocho. Lo dice que no fue la más tranquila. Va por los familiares. Chau, heridémonos de nadie. Vos tuviste que entrar a último momento porque decías, tu mamá nos animó acá, no es con todas las cosas. Sí, bueno, nos enteramos a último momento todos. Está bien, pero bueno, estaban preparados al principio más para que entre ellas que vos, o vos querías entrar. No, mamá nos animó y me dijo, tenés que entrar la semana que viene. El viernes me lo dijo, el viernes mismo. ¿Y por qué nos animó? ¿Para no quedar como la Tora y la madre? Para mí sintió que yo le iba a ayudar más a Ju, porque yo soy mucho más tranquila y quizás mamá, no sé, se le escapaba alguna cosa. Es más caliente. Sí, tampoco no se quería exponer tanto. Y aparte es madre, por ahí ya entrás odiando al que sabés que habló mal de tu hijo. Obvio. Yo no me podría contar. Bueno, pero un hermano también puede odiar a la otra persona. Claro, pero estratégicamente estuvieron bien los familiares, porque no dejaron filtrar eso. Para mí estuvo, salvo el sobrino. No, yo creo que ninguno perjudicó, bueno, el sobrino porque nadie lo esperaba. Pobre pibe, duró poco. Empezando por Romina, que no lo esperaba. A mí el que me impresiona es Rodolfo, el besuqueiro, ¿no? Me impresiona, muy besuqueiro. Porque me ven a mí sin tanto beso, si no me conoces. A mí me cae bien. A mí también me cae muy bien. Te da pesado. Sí, me da pesado. ¿Vos la pasaste bien? Hermoso. ¿Los días? La verdad que sí, me sentí súper cómoda. Y esos días se veía re lindo todo, estaban todos amor y paz porque estaban con sus familiares. Yo lo de Gladys no lo vi, la verdad. Me lo contaron, pero no lo vi porque yo con ellas, con la Tora, Gladys, mucho no estaba. Yo estaba más con Marcos, Valen. Vos recién dijiste que pensabas que te eliminaron porque querían ver más de la Tora y la madre. Sí, quizás porque era más show. A ver, es atractivo también conflicto madre y hija para que te estás mirando. Te quedás mirando los fijos. Hay que ahondar ahí, chicos. Yo sé lo que te digo. El hermano tiene que meter la mano. Sí, ahí tiene que meter la mano, ahí pasa algo, ahí algo más. ¿A tu hermana cómo la viste? Porque viste una cosa, nosotros la vemos editado hoy en tele y el ratito que la ves en vivo, que a veces yo busco y miro, estuviste conviviendo. Sí, me quedé muy triste. Está como la vemos, está contenta, la ves. Está feliz, está como en su casa. Es Disney, así como se la ve fresca. Es igual. Ella es así. Es así. Es así, afuera y ahí está como en su casa. ¿Es cierto que nunca se sacó el maquillaje en la casa? No, ella se lo re saca. A la noche se lo... Se lo vuelve a poner porque es tan coqueta que me impresiona. Sí, sí, todas las mañanas. Todas las mañanas ella venía a buscarme para que nos maquillemos juntas. Pero le encanta, a ella le gusta eso. ¿Cómo tenés que tener el maquillaje todo el día puesto hasta la noche? ¿Te mata la piel? Pero estamos acostumbradas nosotras porque hacemos fotos todo el día y trabajamos de esto. ¿Te sirvió para las redes a vos? Sí, sí, re, re. Claro, te pregunto mucho por su novio porque la vi como insegura. Sí, sí, sí. Y más con el grito que le pegaron el primer día después de lo de la cajita. Eso la puso un poco mal. Pero... ¿Qué dijeron? Que era cornuda. Sí. Que la había engañado. Encima ella no escuchó eso. ¿Qué escuchó? Ella escuchó, Juli, te apoyamos. Ah, porque es una onda. ¿Qué le pasó? Negadora. No, 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 no. Sí, unión.